... Parker abre con Daniel su segundo intento desde la larga distancia a alguien que lo supera en físico como es Daniel, y ahí quedó otra vez 8 segundos en el rod de disparo, Daniel se frena desde la larga distancia adentro es la quinteta que está utilizando el coach, Rearte doble, el Zampama de balón la alcanza a recuperar y hace un acto de equilibrismo prácticamente ahí, Daniel se cuela, Daniel se disparó es muy fuerte Reina, salió botado Johnson, cuando chocó con él intentaba vender la falta, no lo consiguió de nueva cuenta con Daniel, se acaba el reloj de disparo, abierto John, el triple Johnson se frena, encuentra a Daniel, parecía que se animaba con el triple no, ataca la pintura con, está encendido Daniel, ante la marca de Farmer, desde la larga distancia a Red en esta zona, Daniel desde la larga distancia a Red tiradora, ahí está es que, hasta el último reporte, el podido que conocíamos es que, los 8 chicos califican a la prensa, nada, no hay indicación, pero los que mandan son los oficiales y el padre secretario Daniel se levanta y consigue el doble, parecía que por velocidad quedaba atrás, aparece la mano con esa tapa, Daniel se abre despacio, ataca la pintura y consigue el doble está cayendo, hay que seguir tirando, Ali, Contreras, que se les corta, Daniel, Davis y Criswell esta vuelta, da rotación a su equipo y todo, responde pues por parte de caballeros de Culiacán, los únicos venidos de atrás, de caballeros que ya se encuentran con la 6 unidades, y precisamente hablando sobre el tema mando y medio, biculador descarga para Daniel, Daniel con la colada y el doble tomando 214, 212, además, 10 segundos, quiere reloj de tiro ve si da bien, Daniel con 5 segundos, lo que hace, el doble de Daniel, con 5 segundos ¡Gracias! ¡Gracias! Con situaciones Se hace la tercera para él Con situaciones Y aquí está la jugada Con el equipo de caza A la defensa pioneros Mete dos No le cuenta Y lo bajo Buscando por dónde Armar la ofensiva Daniels Ante el uno Buscando por dónde Ah, vaya pinta Se mete De que dan los tiros blancos Y realmente veo que están bien tomados Solo y su alma Muy bonito por Pantela Alist se frena Parecía que tenían la oportunidad De armar la ofensiva Sin embargo Daniels Está recortando el rebote ofensivo Se mete en tierra de gigantes Consigue En esta temporada El calón de becas Para el juvenil de caballeros Martínez de parte del coach Conteras Porque Lo de hipotidad Estaba solo Tranquil Afuera Sobre el gol Mas Casillas Con el tiro corto La pelota le queda Conteras Sale a toda velocidad Daniels Daniels Por el euro A poco más de Contreras Aquí está la jugada Un bonita por ciento De Daniels De el euro En el euro En Contreras Por lo buscamos Por donde La respuesta Daniels Desde la larga distancia Ahí está Venenos Contreras Van a la pintura Ahí con Daniels Ante Daniels No crean Por lo echando La ventaja De esta venena La va a tener La gente No la recupera Daniels Con tiempo y espacio No se anima El triple Ahora sí Con la marca La tiene Hicks Se anima de tres Vaya y va a ganar Caballeros Va a ganar Caballeros Todavía hay El doble Espectacular La volcana De Daniel Se acabó La malaria Para Con el equipo De los caballeros De Culiacán Magenzi Johnson Encuentra un compañero Samuel Daniel Robando desde la larga distancia Y no sin ver Resuel Por el equipo Visitante El balón Lo tiene Samuel Daniel Está buscando Un compañero Las presiones De Jordan Session Está buscando Desde la larga distancia Están consiguiando Una canasta Y no necesito Seguridad De ahí Que se pierde De ahí No 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 El juego El juego del disco Yergin Pasó en la segunda mitad Cuando hay jugada No 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 para Caballeros de Culiacán. ¡Daniel por tres! ¡Tam! ¡Y viene Piña a toda velocidad! Viene Piña, le pone calma ahora, le traemos con Samuel Daniel, que en sexta la canasta. En emergencia y Johnson, va con Daniel por tres, ¡y en sexta! Para Tijuana, y así cuatro por cero. Ahora se la cobra un buen giro, dispuestos a las travesuras. Y es aquí cuando van por el tiro de tres, ya ha acertado este, no empiece la jugada sin ti. Y van por el tiro de tres, viene a ser la causa de Tijuana. Webster, mi hijo, cállate chamaquito, que yo también quiero estar ahí metido en el MVP. Daniel con el tiro de tres, increíble hacer Daniel contra Webster, porque es quien le está dando jaqueca a Ali. Venegas es ahora contra... Encargándose del plan de juego de Culichitao. Espéricos lo logra, termina siendo fundamental, aunque la pérdida y la recuperación de Culiacán, Jorge. Ya iba a bloquear este tipo de pases de Montano. Este perfil es Boy. Va Montano por el tiro de tres, y el rescate de Candy, buen rebote. Pero, es una buena presión por el equipo de Culiacán, tomando el balón. Contreras encuentra Ali, luego aparece... Rootsy, que también se convierte en uno de los jugadores fundamentales en este triunfo. Va por tiro de tres, estilo fútbol americano. Tiene que bajar el equipo de Tijuana. Tiene que bajar. Daniel, dos. Muy bien el balón. ¡Pepa! Buena pinta, y aquí hay...